Soy Mario y soy su camarero. Hola Mario. Hola. ¿Qué desean pedir de bebida? Tengo color yo que sería un vaso de jornada. También, tengo color yo que sería un de helado. Bien, ¿algo más? Sí, me falta el menú. Lo siento, le traigo tus bebidas y tu menú. Lo siento, le traigo tus bebidas y tu menú. No me guste el camarero, yo quiero otro camarero. ¿Qué desean pedir de plato principal? ¿Qué desean pedir de plato principal? Me trae con el pollo y las papas fritas. Quiero tacos de steak. Qué rico, los tacos son muy deliciosos. ¿Algo más? Me faltan las servilletas. Me falta el sal y la pimienta para mis papas fritas. Le traigo su comida. ¿Cómo es la comida? Qué rico. Mi pollo es muy sabroso. ¿Y usted? ¡Qué asco! Los tacos son horribles. Y quise otra limonada. ¿Quiere otro plato? No, pero quiero. ¿Vos trae un helado? Y vos de... Quiero un helado también. Y me trata una cuchara. Dos helados. Un momento, por favor. Camarero, la cuenta, por favor. Aquí está la cuenta. Gracias. De nada.